Estimados profesionales en formación en esta oportunidad voy a tocar el tema de los papeles de trabajo esos papeles de trabajo son los documentos en el cual el autor registra los datos y la información obtenida durante su trabajo esos papeles de trabajo tenemos dos tipos el uno diríamos que son los papeles recibidos o sea que el auditor recibe esos papeles ya están estructurados ya están firmados ya son normas y leyes de la empresa como por ejemplo la escritura de constitución el estatuto los manuales y otros los papeles de trabajo que si son elaborados por el autor en el día a día de esa auditoría va haciendo sus papeles de trabajo son anotaciones que son cálculos que son conclusiones que va obteniendo del trabajo realizado a los papeles de trabajo los las normas las leyes los han clasificado en dos grupos el uno por el uso y el otro por el contenido y vamos a revisar y vamos a revisar que quiere decir la clasificación de los papeles trabajos por el uso como les decía anteriormente tenemos papeles por el uso continuo y que quiere decir esto o sea que estos papeles los papeles son de uso continuo por ejemplo las escrituras de constitución una escritura de constitución puede estar vigente dos tres años mientras no haya un incremento de capital no va a cambiar la escritura un manual de caja general si no hay una modificación puede durarnos puede valernos dos tres años es decir mientras no se cambien las normas la ley de los papeles continuos pues siguen siendo valederos para la empresa en cuanto a los papeles de trabajo por el uso temporal en cambio como su nombre lo indica es por un tiempo no mas entonces vamos a poner un ejemplo nosotros tenemos los estados de de cuenta de los bancos los estados bancarios estos son temporales porque porque nos van a servir simplemente para el lapso que estamos haciendo en la auditoría y la otra clasificación es por el contenido y aquí estos si son realmente elaborados diseñados por el auditor estos pueden ser diseñados en medios electrónicos ahora que hay tanta facilidad por medio de de la cibernética y se puede elaborar hojas de trabajo y que son las hojas de trabajo son una relación de los saldos iniciales y los saldos finales de la auditoría que estamos realizando cédulas sumarias cédulas sumarias en donde podemos coger rubros por ejemplo el rubro efectivo y equivalente en efectivo podemos coger otro rubro cuentas por cobrar es decir para ir haciendo análisis y sacando conclusiones también tenemos cédulas descriptivas en donde el auditor va describiendo algunos problemas algunas circunstancias que va encontrando y no solo va a describir lo malo no no también debe describir y resaltar lo bueno de la empresa para que para que el administrador conozca sabe que está haciendo una cosa mal perfecto está estructurado está escrito pero también decirle lo que está bien para que el fortalezca esas estrategias esas acciones y también puede hacer las cédulas analíticas en donde va calculando haciendo cálculos comprobaciones de de las cuentas de mayor auxiliares de mayor facturas en sí o sea en lo que crea conveniente el auditor yo le me atrevo a decirles que los papeles de trabajo no es la cantidad es la calidad ahí está el éxito de la auditoría de la calidad de los papeles de trabajo podemos hablar de una auditoría exitosa gracias